La Asamblea Departamental aprobó en su segundo debate el proyecto de presupuesto de la Gobernación de Arauca. Ahora solo falta la sesión en plenaria para su tercer debate y pasar a sanción del Gobernador de Arauca. Afortunadamente nos fue bien en este segundo debate. El proyecto de ordenanza que adopta el presupuesto para el año 2021 fue aprobado. En su totalidad hubo algunas modificaciones, algunas proposiciones de cambios que hacen los diputados. Se hicieron algunos cambios, varios cambios principalmente al tema de las disposiciones generales. Algunos cambios también en algunos renglones de los rubros que hacen parte de las líneas de los proyectos de inversión. No obstante, el proyecto fue aprobado en este segundo debate y pasa a trámite de tercer debate. El secretario de Hacienda Departamental de Arauca, Daniel González, manifestó que el presupuesto está aforado por 320 mil millones de pesos. Está por un valor de 320 mil 130 millones, de los cuales un valor de 241 mil millones corresponde a los gastos de inversión, a 43 mil millones prácticamente a los gastos de funcionamiento tanto del nivel central de la Gobernación como de los gastos de Contraloría y Asamblea Departamental, y un total de 33 mil 781 gastos de entes descentralizados. Según el jefe de las finanzas del Departamento de Arauca, si los diputados disponen de realizar un cambio en el presupuesto, pues se podría realizar, pero bajo la ley. Si así lo disponen las discusiones que se van a dar en tercer debate, de acuerdo al nuevo reglamento de la Asamblea Departamental, se podrían surtir algunos cambios ya para tercer debate, todo dependiendo de lo que surja como resultado de las deliberaciones en este tercer debate. La próxima semana la Asamblea Departamental de Arauca aprobará en su tercer debate en plenaria. Esperamos entonces que la otra semana ya quede aprobado este proyecto de ordenanza, pues obviamente tiene que ser antes de que terminen las sesiones ordinarias, que termina el 30 de noviembre, y pues así las cosas tendríamos presupuesto del año 2021 la otra semana. Este es el presupuesto para la vigencia del año 2021, que supera los 300 mil millones de pesos. ¡Gracias!